se revela la muerte de una menor guatemalteca más en el desierto de Arizona en los últimos días. Hermetismo en la familia y en la cancillería queda pocos detalles de este deceso. Esta es la emisión regional. ¿Cómo están amigos televidentes? Vamos directo a la información esta noche. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar de inmediato. Vamos a hablar de otra tragedia similar a la ocurrida en Chantle, a Huehuetenango. Le ocurrió a una mujer de Totonicapán en su intento por migrar a Estados Unidos. Vía telefónica vamos a procurar hablar con Edgar Domínguez, quien se trasladó al lugar donde esperan los restos de la fémina. Vamos a procurar retomar esa conversación en breve, por supuesto, para informarles sobre este tema tan importante. Y tenemos más. La pobreza extrema y la enfermedad de su madre obligaron al niño Gilberto Francisco Juárez, de 11 años, a tomar la decisión de viajar a Estados Unidos. Llevaba la ilusión de ganar suficiente dinero para curarla y construirle una casa digna en la comunidad de San José, Las Flores, en Huehuetenango. Ver a su madre postrada en una cama y sin los recursos suficientes para curarla, lo obligó a tomar la decisión de contratar un coyote para que lo trasladara a Estados Unidos en busca de dinero para construirle un hogar digno y darle tratamiento médico. Yo sé que son personas, personas pobres, de bajos recursos, incluso la mamá de él es sin nada, él tiene un padecer, dijera, y entonces yo pienso de que el niño, pues, por luchar por su familia, decidió irse a otro, a otro país. Sin embargo, este sueño no llegó muy lejos porque su destino final se encontraba en los grandes desiertos de México, donde largas jornadas de camino y el ardiente sol lo debilitaron hasta desplomarse y no despertaría jamás. Ah, sí, sí se contratan personas que las puedan trasladar porque como normalmente no conocen, pues. ¿Alrededor de cuánto cobran? Ah, eso sí, hay diferentes precios, como cada quien cobra diferente precio porque son diferentes comodidades los que le dan, algunos se los llevan en bus, algunos se los llevan caminando, entonces cobran diferente precio, pero alrededor de unos siete mil dólares, sí, muchos niños se han estado yendo. Y la verdad, la mayoría han llegado, ah, pero lamentablemente, pues, el caso que pasó con ese, con ese niño que se acaba de quedar, sí, pues, de aquí la verdad es el, es el primero, ah, no, no hemos dicho que se, que se han quedado muchos, no, es el primero que yo sé de aquí de esa región. Ahora su madre, Cipriana Juárez Díaz, desamparada y con una deuda de veinte mil quetzales, juega a las autoridades que puedan regresar el cadáver de su hijo a su hogar para verlo de nuevo y darle cristiana sepultura. Yo la pena que tengo, pues, cuando el venga, pues, lo mía. Ay, Dios, pero yo me quedo con fuego, no puedo mirarlo, aunque sea, en su casita, pero, ay, Dios, yo sí le pido a Diosito, pues, que los traigan, que migren, yo no sé lo que les pido a Diosito, yo sí, tú es linda, me hago allí, pues, no te apresas, no me voy a aguantar. Sus vecinos comentaron que la pobreza y la falta de trabajo los obliga que el veinticinco por ciento de una población de más de veinte mil habitantes migre a Estados Unidos en busca de empleo. Cuando partió de su humilde hogar, Francisco Juárez iba con la esperanza de ayudar a su madre enferma. Aquí la gente normalmente se dedica a lo que es agricultura y a veces en la agricultura hay pérdidas por el mal tiempo y entonces a eso es donde la gente, por la necesidad, se obliga a viajar a otro país para poder tener un futuro mejor. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Muy fuertes testimonios y a pesar de que se ha alertado a los padres de familia para que no viajen o envíen a sus hijos a Estados Unidos en condición de indocumentados, cada semana más lo hacen. A continuación le daremos a conocer el testimonio de un padre de familia. Él es Juan Manuel García, es un migrante hondureño que se encuentra de paso en Guatemala. Su destino es llegar a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. No viaja solo, su hijo lo acompaña. Juan Manuel está consciente que se encontrará con peligros durante el viaje. Sin embargo, sus motivos lo impulsan a emprender el viaje. He tomado esta decisión porque sé que hay mucha delincuencia, hay muchas personas malas y que son capaces de quitarle la vida a un ser humano y eso es lo que a mí me ha hecho tomar la decisión de venirme con mi hijo. Juan Manuel apoya la decisión de los padres que viajan con sus hijos menores de edad. Quizás están viviendo el caso mío, que a veces cuesta apartarse de su hijo. Nunca quisiera separarse de ellos y esto es lo que a uno lo hace, arrancarse hacia arriba, a buscar un futuro mejor tanto como para uno y para sus hijos. Por otra parte, en uno de los vuelos que transporta diariamente a guatemaltecos deportados, algunos migrantes compartieron sus impresiones sobre los niños que se encuentran en Estados Unidos en calidad de indocumentados. La verdad que sí, vi a varias madres que llevaban a sus niños, iban niños de 3 a 4 meses, hay madres que llevaban a sus niños de 2 a 3 añitos, incluso vi a niños que iban solos, que no iban ni con papás, ni con mamás, iban solos. Me di cuenta desde la cruzada del río la cantidad de niños que van y sobre todo arriesgando la vida porque van solos y si van acompañados, van en compañía de otras personas que no son sus propios padres. En las llamadas bodegas, pues también están llenas de menores y mujeres. Además, de acuerdo a sus vivencias dentro de las celdas de la patrulla fronteriza, pudieron evidenciar que se contagia la tensión entre los infantes al encontrarse en un lugar desconocido. A mí me dio tristeza de ver a los niños que sí, niños que sí lloraban, decían de que no querían estar en ese lugar, niños que hasta la pacha ya no recibían, que sí sufrieron, los niños sufrieron, yo miré que sí sufrieron, no dormían anoche. Son miles de miles de niños menores de 18 años y en muy malas condiciones, también señoras embarazadas, todo eso. Durante los primeros seis meses de este año, 70 niñas y niños guatemaltecos han sido deportados, en contraste con el año anterior, en el cual 300 menores fueron desplazados. Cada día, tres vuelos procedentes de Estados Unidos transportan aproximadamente 110 migrantes de regreso a Guatemala, de los cuales muy pocos son niños. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. El drama se repite, como le decíamos al iniciar este noticiero, una tragedia similar ocurrió en Chantla, Huehuetenango, a una mujer de Totonicapán, intentando llegar al supuesto sueño americano. Vía telefónica tenemos a Edgar Domínguez, quien se ha trasladado al lugar donde esperan los restos de la mujer. Adelante. Buenas noches a los televidentes del noticiero Guatevisión, para informarles que un caso similar se vive en el municipio de San Vicente, Buenavac, del municipio de Momotanango. Cosmer nació y potencia son los sentimientos que se viven en el hogar de la familia Pelicón, aldea San Vicente, Buenavac, del municipio de Momotanango. Esto ante la irreparable pérdida de Florinda Pelicó, Pelicó de 25 años, quien decidió emprender un viaje para alcanzar el sueño americano. Esto por la falta de oportunidades de empleo para sobrevivir. Por lo que el pasado 20 de mayo emprendió un viaje, sin embargo, no contaba con que su sueño se viera troncado al fallecer en el resierto de Macal, en Texas. Viajamos hasta la aldea de San Vicente, Buenavac, donde la familia manifestó su preocupación, ya que no tienen conocimiento de qué manera pueden ellos repatear o traer el cuerpo de la fallecida. En este momento ellos están solicitando lo que es el apoyo del gobierno de este país y del consulado allá en el estado de Texas para que puedan apoyarlos para la repateación. Queremos comentarles que la vivienda de esta jovencita es bien humilde. Ella trabajaba para poder apoyar en el sostén del hogar, por lo que ahora la familia ha quedado totalmente desamparada. ¿Alguna pregunta que tengan en el estudio? No, por el momento no. Muchísimas gracias por tu información. Como vemos, este es un drama que afecta no solo a las familias que lo sufren, pero también a toda Guatemala. Y por eso vamos a continuar informándole, porque Rosalía Alde Pérez, esposa del presidente, se encuentra de visita en la estación de migrantes en Nogales, Arizona, Estados Unidos, en donde sostuvo una reunión con autoridades de migración que han rescatado a los niños abandonados en el desierto. La esposa del presidente dijo que los menores buscan oportunidades de desarrollo y que Guatemala está liderando la discusión para la búsqueda de apoyo humanitario para los niños. Además, recordó que el gobierno de Estados Unidos declaró la situación como de crisis humanitaria, por lo que pide el respeto a sus derechos. Hasta la semana pasada se habían contabilizado más de 52 mil niños centroamericanos que han viajado solos y hasta hoy, solo en el estado de Arizona, existen 2 mil 888 niños guatemaltecos. INDE, energía para todos, presentó. Tenemos más información, se la tenemos al regresar de una pausa comercial. Después de la publicidad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia demanda respeto a la ley de reunificación familiar en casos de niñez migrante. Además, médicos del Hospital Roosevelt están solo esperando el material quirúrgico para separar a dos bebés si a mesa. Regresamos con más. ¡Gracias!